bienvenidos a mi canal recetas con veronica como la ven se me antojó un miatolito de hoja santa me lo voy a inventar yo tengo mi maceta y que me da las hojitas riquísimas bueno vamos a ocupar dos rajas de canela este es mi invento mi gente linda así que quiero que lo aprovechen a hacerlo está delicioso mire vamos a ocupar vainilla vamos a ocupar también maicena que es fécula de maíz vamos a ocupar sal también una pizca vamos a ocupar tres hojas de hojas santas y unas hojitas de menta miren o sea yerbabuena es la que yo tengo ahí pero ya no tengo mucho una taza de agua nuestra olla y vamos a ocupar medio litro de leche vámonos pues en nuestra olla vamos a agregar la taza de agua y las dos rajas de canela y la vamos a llevar a la estufa le vamos a agregar la pizquita de sal de una vez en nuestra ecuadora vamos a agregar el medio litro de leche vamos a agregar la vainilla al gusto vamos a agregar las ramitas de hierbabuena o menos ya partida vamos a agregar la hoja santa vamos a agregar las tres cucharadas de fecula de maíz 2 y 3 vamos a agregar un cuartito de condensada o ese es al gusto al gusto yo no yo no más ese de cuartito le agregue así que ustedes saben lo que ustedes les guste que y ahora lo vamos a licuar que mi gente linda lo vamos a licuar vamos a llevar a la olla aquí ya mero barbie miren ahí la tengo tapada con mi tapadera de esta en mi olla vamos a dejar que hierva y ahorita se lo agrega que mi gente linda ya sirviendo miren le vamos a agregar ya el licuado ok si tú le quieres agregar más condensada puedes agregarle o azúcar lo que tú quieras esto está mi gente linda delicioso bueno lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva luego le bajamos un poquito le vamos a agregar unas gotitas de color verde miren ese es al gusto es de comida este al gusto de ustedes que ustedes ustedes quieren ponerle si no está también no le pongan pero yo le voy a poner a este vamos a hacer también este con arroz atole de hoja santa con arroz vamos a hacer con plátano un arroz vamos a hacer un postre también de hoja santa un postre frío y vamos a hacer también una gelatina así que prepárense porque además que me de más hojitas mi hoja santa si no la cumple vamos pues que mi gente linda así es como ha quedado esta delicia de atol mil ya le apague qué delicia de atol en una locura de atol de hoja santa mientras lo vamos a probar con bien delicioso le vamos a probar qué rico bueno vámonos pues vamos a servirnos gente bonita vamos a servirnos este atolito miren qué delicioso atole de hoja santa y y Gracias. Gracias. Un sabor exquisito. Tú le puedes poner más azúcar si tú quieres. Más vainilla, lo que tú quieres. Mira, lo vamos a... Vamos a probar un pan del que yo hice. Mira. ¡Qué delicia! Este está so good. Bueno, mi gente, bueno, ven acá. Yo me voy a sentar a seguir comiendo. Hagan esta receta. Está muy buena. No hay en ninguna parte. Yo ya la busqué. No la encontré. Y yo me la inventé. Así que espero que hagan esta receta y les encante. A mí me encanta. Y es muy saludable la hoja santa. Cura muchas cosas. Ya les voy a hacer un video de lo que es. La hoja santa es buena. Bueno, mi gente linda. Besitos. Activen la campanita. Suscríbanse. Compartan para llegar a muchas personas más. Hasta la próxima con un nuevo bebé. Bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer unas deliciosas tortillas para quesadilla de hoja santa. Bueno. La primera taza de agua. Una taza y media de agua. Y vamos a ponerle un poquito de ajo. Le ponemos pimienta también. Un poquito. Mira. Y le vamos a agregar también un poquito de color. Miren. Ok. Es de comida. De color comida. Bueno. Ahora le vamos a agregar las hojas de hoja santa. Miren. Son tres hojas. Estas yo las acabo de cortar. Tengo una. Ahí una maceta. Y es muy buena. Muy saludable. Esta hoja ayuda para muchas cosas. Miren. Se le agrega un chorrito de aceite también. Se le agrega un poquito de sal. Ok. Vamos a agregar. Y listo. Ok. Vamos a agregar una taza de harina. De maíz. O sea. De maseca. Taza y media. Miren. Ok. Y de harina. Vamos a agregar. Una taza también. Acá les digo. Cuanto. Ahí está. Una taza de harina. Miren. Ok. Como ya tiene sal nuestra masa. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Si ustedes quieren colarlo. Lo pueden colar. Le vamos a agregar aquí la pasta. Que mi gente bonita la vamos a agarrar así. Miren. Y la vamos a poner aquí. Ok. Bueno. Y la vamos a poner aquí la taza de 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 la taza. Y la taza y con la taza de la taza de la taza. Gracias.